Los árboles tenemos que cuidar Los árboles se limpian al aire También son las casas de muchos animales Técnicas ardillas y orangutanes Lorojubos y lindos tucanes Y me di cuenta que importantes son los árboles Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar Hola gente de Youtube Hoy les hablaré del regreso de Anazuki Pero en Minion Puppet Channel Parece que con la cancelación de ya nombrada serie Se moverá a Minion Puppet Channel Significa que Anazuki sigue viva Bueno Tijer Channels Esto fue todo Adiós nos vemos Los árboles tenemos que cuidar Los árboles se limpian al aire También son las casas de muchos animales Por mi que...